Estamos entrando en estos domicilios a la casa de la familia Marcelo Sánchez Donde las horas de la mañana, hoy 23 de septiembre, acaba de sufrir un accidente, un incendio La cual ha arrasado en su totalidad con todas sus cosas, incluyendo pertenencias materiales Y pues que ha dejado en la calle, sin ninguna utilidad de cosas, a un hijo que es especial No se puede movilizar, por la cual falta de sillas de ruedas Ya que tenía equipos de televisor Y aparte de ello, muy importante, un equipo de celular donde sus hijos Pasaban las tareas a los profesores por internet Entonces ahora se ha quedado en su totalidad de que no tiene como enviar Que se ha arrasado con camas, arrasadas, libros, cuadernos Aparte de algo económico que se ha perdido en la ayuda que se ha ofrecido Víveres, la cual la señora tenía Y pues lamentablemente se ha perdido el día de hoy Animales Ya Ha quedado totalmente destruido toda la vivienda Acá en el Bajo Pío en Kuramori Ha quedado en su totalidad destruida esta casa Delitos Huellas Camas Accesorios Utilizaba su hijo Un niño especial de 8 años Animales Que en contraocorrido el tiempo haya tenido Y a algunos se le han muerto Podrán ver acá la comida, arroz, azúcar, comida para sus animales Bueno, esto es lo que fue el día de hoy, 23 de septiembre En las horas de la mañana ocurrió un accidente en la familia Marcelo Sánchez Teniendo con ellos tres hijos menores de edad Y pues es lamentable lo que acaba de suceder ¡Gracias!